Sector is clear Give us everything we got All wings Héroes, villanos y un puesto de combate tan mortífero Que han tenido que construirlo dos veces Juntos, gracias al rayo tractor Del destino No sé cómo aguantas a ese hombre Deberíamos ganar tiempo Deberíamos probar una cosa Leía a mando Deberíamos ganar Mataros a todos Estos son los pies No me fío Creo que podemos pasar sin que nos vean Comienza el ataque de los villanos Y ya ha caído la primera víctima desprevenida El lado luminoso se impone Vamos, siguen ahí Creo que sé cómo acabar con esto No me preocupo No me preocupo No me preocupa Sí No me preocupes ¡Escrutemos de nuestra suerte mientras dure! ¡Elegid vuestros objetivos! ¡Escrutemos de nuestra vida! ¡Escrutemos de nuestro enemigo! En cuanto menos themagrarán, se empiecen a desperdicarlo... ¡Escrutemos de nuestro enemigo! ¡Incontables víctimas! ¡En cuanto menos usarlos, ¡se empiezan a desperdicarlo! ¡Lo puede irnos a mí! ¡Le puedo abrirnos a mí! ¡Suscríbete al canal! Yo no me haría muchas ilusiones. ¡Tenemos un buen presentimiento! ¡Los pillamos por sorpresa! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy casi seguro de que es por aquí ¡Tiene un cata recompensa! ¡Para por las malas! ¡Vamos a guardar desnudos! ¡No podrían darles ni a un pato! ¡Vamos! ¡Por ganar! ¡No deja de apilar montones de basura! ¡Novia! ¡Tiene un minuto! ¡Novia! ¡Ciarpot! ¡Novia! Tengo una idea. ¡Boo! 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 No lo podéis esconder. Oye, haz un poco para el resto. Iniciad el asalto. ¡No! ¡Sed rápidos! ¡Vienen más! ¡No! 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 De momento lo hacéis bien. Podemos irnos camino. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Se abalanza como un rastar sobre los villanos. Eres una criaturita muy nerviosa, ¿verdad? No, 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 no. Creo que podemos pasar sin que nos vean. ¡Escudo listo! Estoy casi seguro de que es por aquí. ¡Kaido Red! Ni el propio destino puede con los villanos que se han atrevido a desafiar al legendario Anakin Skywalker. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.